¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Cómo la estás pasando? ¿Ya me conoces? Soy tu panita Pinceladas. ¿Cómo te trata el juego? Hoy ha salido un descuentazo, mega descuento y hay que aprovecharlo y lo voy a hacer en mi cuenta de Liga Experto que es la que le estoy colocando gotitas de amor. Sí, tengo tres proyectos. Les he dado ese consejo a ustedes que son estos, el Mender y acá. Ya tengo los robots a un nivel bastante alto, pero ¿qué sucede? Las naves espaciales siguen deleteándome a estos robots porque ya salió una nueva nave espacial que es la Orion que hace muchísimo, muchísimo daño. Y bueno, el descuento en verdad que me parece una oportunidad genial. No tan solo para subir de nivel las armas, fíjense las armas que están un poco bajas, sino también para nivelar alguno que otro robot. Déjame los comentarios. ¿Qué haces tú para aprovechar este descuento? Fíjate, yo te daría el consejo que a partir del nivel 10 no subas al robot o al arma de forma convencional. Es decir, normal. Tienes sí, porque sí que esperar un descuento. 25 o 40 por ciento es la mejor opción sin duda. Mira cuánto te vas a salvar acá con la plata. Son casi que 30 millones que salvas y es muchísimo. Es muchísima plata. Prácticamente con un solo nivel de estos puedo subir dos veces. Tengo a Lerobana y tengo a este. Fíjate, lo que me fuese costado uno solo, que son 70 millones, puedo subir casi que con 80 millones los dos a nivel 12. A mí esto me parece una oportunidad única que el juego está haciendo antes. Ojo a los que son nuevos. Antes esto no existía nunca, nunca. No existía la policía para adelantar las mejoras. No existía estos descuentos. No existía nada de eso. Es verdad que pues esto está súper genial y los vamos a aprovechar. Fíjense, tengo las Havoc, las tengo a nivel 10. Me costaría 25 millones subirla cada uno, cada una a nivel 11. Sí, pero creo que a nivel 10 ya se van defendiendo. Ahora, lo que me parece que no hago mucho daño son estas armas que tengo acá a nivel extremadamente bajo. Porque en Liga Experto todo el mundo ya es casi que MK2 y MK3. Hay niveles bastante asombrosos en Liga Experto. Sí, ok. Tengo el de meta también que me costaría 42 millones. Me voy a enfocar en las armas de mi Fenrir y si me queda plata me voy a enfocar en las del Mender. Ojo, spoiler acá. No les aconsejo gastar el AU de esta forma. Yo lo voy a hacer solamente por el video. Sí, voy a subir las Igniter que me encantan. Fíjense, acá me va a salir más o menos 7 millones. 7 millones 800 y 567 de AU. Es bastante AU. Lo voy a hacer solamente por el video. Fíjense, acá subo. Ya me cuesta 15 y voy a subir la Puncher hasta nivel 9. De verdad que subir las cosas, el AU cuesta muchísimo. Fíjense, menos mal que me gasté, me gané, perdón, 5 mil de AU. En estos días me gané 5 mil de AU en el cofre del mercado negro. Y bueno, dije, voy a hacer este video para que ustedes vean cómo nivelar más o menos tu hangar. Sí, ya lo tengo aquí a nivel 9. Voy a subir la Igniter. Nivel 9 sigue siendo un nivel bajo para ser más o menos competitivo o decente. Todo esto de Liga Experto. Pero bueno, digamos que es lo que me funciona, ¿sí? Ya me costaría 15 millones subir las otras armas a nivel 10, pero digamos que no lo voy a hacer porque no me va a alcanzar el AU. Sí, lo mismo voy a hacer con estas armas, pero me voy a poner a ver publicidad para no gastar tanto AU. Voy a bajarle un poco al costo de la AU, pero fíjense, ya con esto me voy a enfocar en un objetivo que es subir todas las armas a nivel 10. Ese va a ser mi objetivo de acá en adelante, fíjense, aquí ya lo tengo. Me voy a enfocar en este y me voy a enfocar en este para tener 3 opciones fuertes, ¿sí? Si no me gasto el AU, fíjense que ya he ido comprando también los drones. Y que no hago, ojo que no hago, no gasto AU en pilotos. Utilizo pilotos que me dan habilidades buenas, habilidades chidas. Sí, Bernadette, fíjate, me da esto. Estas habilidades así me salieron y así las tengo. Y acá tengo a Marielle Claire y también la dejo así, de esa forma. Acá tengo a Ravana y lo tengo así, ¿sí? Bastante, bastante productivo esto de no gastar AU en los pilotos, ¿sí? Este pues lo subí hasta allí, gasté lo que ustedes ven, pero no he cambiado habilidades. No he hecho ningún tipo de gasto todavía, ¿sí? No he hecho ningún tipo de gasto, pero estos pilotos sí valen la pena porque vuelven muy buenos a estos 3 robots. También tengo al Demeter, fíjate. El Demeter es mi otro proyecto a seguir. Todavía no he, me he enfocado en ninguna habilidad. La tengo tal cual me salió. No lo he ascendido porque quiero enfocarme en estos 3 que ya consigo que tengo armas decentes, ¿sí? Y en el taller estoy produciendo, para que ustedes tengan una idea, estoy produciendo esta arma porque en Liga Expertos sí que hace falta, sí que hace falta armas de largo, ¿sí? Y creo que se las voy a poner al Demeter, ojo, creo, más no sé, pero también tengo por allí un Lich que posiblemente, fíjense, tengo un Lich. Pues acá tengo un Lich que quizás le voy a poner esas armas que es este Lich y ya lo tengo a nivel 6, ¿sí? Y quizás se las coloque a él, me hace falta una y comenzar a nivelarlas. No gasto plata, vuelvo y repito, no gasto plata en Harpy, no gasto plata en Siren, hasta que no sean balanceados. Cuando el robot sea balanceado, en verdad tú te das cuenta si eso va a servir o no va a servir. Porque de nada me vale aprovechar estos descuentos para subir algo que va a ser balanceado, ¿sí o no? No tiene lógica, ¿sí? Y bueno gente, me despido. Espero que la pasen muy bien y déjame en los comentarios cómo aprovechas estos descuentos. Yo me voy a enfocar en el Mender ahorita. Voy a ver publicidad y voy a subir esto que ustedes están viendo. Si puedo a nivel 9 también las armas del Mender, ¿por qué no? Porque este descuentazo viene muy pocas veces y hay que aprovecharlo. Casi siempre es 25, pero con el 40 me ahorro muchísima plata, muchísima plata. Que pienso yo que es lo más complicado de conseguir algunas veces. Porque pierdes, pierdes, pierdes y ganas 100 mil de platica, ¿sí? Ojo, no se gasten el AU subiendo las cosas de forma inmediata. Al menos que valga la pena, ¿sí? Yo me gastaría la AU si tengo suficiente plata para subir estos dos robots a nivel 12, ¿sí? Y yo sé que a los de PC les toca hacer eso porque no pueden ver publicidad. Se les quede gente. Bye, bye.